La filosofía Reyo Emilia busca en cada uno de los docentes trabajar en los ateliers. Es escuchar, no solo entre los que interactúan en el atelier, sino también escuchar uno como docente las inquietudes, intercambios y las decisiones que los niños toman dentro del espacio de aprendizaje. La firma de este memorando de entendimiento nos abre una ventana de oportunidades de colaboración porque nos permite fortalecer lo denominado el Reyo Emilia Approach, que es una filosofía educativa muy reconocida en todo el mundo. La idea de compartir estos espacios con nuestros niños es poder evidenciar cómo ellos en la cotidianidad pueden buscar objetos, explorarlos y con su creatividad darles un uso adecuado. Simplemente el poder enseñar ya es un reto. El poder aprender es el desafío. Y poder implementar metodologías basadas en filosofías que implican al ser humano como centro de aprendizaje es algo que no solamente puede transformar la educación, sino transformar las sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!